¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dímelo rapeando, la página más picante, no se está adivinando ni MK40 de este lado, de aquel lado no se aquí visita. No burto, 38RD, tú sabes, aquí en el video de mi hermano MK40 apoyando, tú sabes que lo que es. No burto, apoyo 100%, no burto, 38RD, los más psicópatas, tienen que seguirlo y de todo, para que esté claro, dímelo rapeando. Oye, aquí tenemos a La Guarufa, el estudio del mecánico produce, J en los sonidos, enfócame en este flow. Coño, pero La Guarufa se está burlando, espérate, tiene una vaina ahí que no se pierde en la oscuridad, no se nos pierde, bárbaro. Y dime, ¿quién es que te está asesorando para los flow? A mí, yo mismo. ¿Tú mismo? Sí, yo soy el que me asesoro, yo soy el que me doy los flow, yo soy el que. O sea, se anda diciendo que tú eres el que te da los flow más duro de aquí, del barrio, tú eres el que te da los flow más duro. No, 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 todo el mundo tiene su flow, yo, 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 que me la dé la gente, yo no sé. Tú no sabes nada. No, 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 todo el mundo tiene su flow. Dímelo, dímelo rapeando. Dime a ver, dime a ver, mi gente, estamos activos aquí representando el video de MK40 y La Guarufa Oficial. Estamos activos, mi gente, frente al estudio mecánico. Denle para acá para que ustedes vean qué es lo que es, mi gente. ¿Qué es lo que es, qué es lo que es, qué es lo que es, qué es lo que es lo que es, la gente, qué es lo que es lo que es. Estamos aquí con el extremo, tú sabes, King Crack es de este lado, estamos comenzando. Oye, y creo que yo soy el King. aunque no tenga la corona estamos aquí a cualquiera le tiramos lona porque te impresiona que donde yo frene todo el mundo quiere que me la coma pero estamos a ti te dejo en coma si sigo frenando estamos entonando entonando que estamos todavía el vino no ha hecho efecto dile esto extremo estamos aquí estamos aquí contigo los rapeantes mi mano el king al lado oye que lo que la vaina está fuerte hoy estamos en el vídeo de la guarufa de rodaje vamos a grabar la primera toma todo el que no esté aquí que venga que la vaina está buena te lo dice el extremo todo sabe lo que pasa cuando tiene que ir ya hace para que no digan cómo está lavado de dinero no imagina este manito eso lo que entretene a uno con la bebida pero tú sabes que es lo que hay que lo que es lo que dimos los rapeando vamos a esa música vamos a esa música a capela oye cierra mesa vaina que bien provisa voy a ca y va a caja para caja para la cámara ahora no ahora no ahora te va a quedar tú sabes que el extremo ahora va a improvisar viene a arrasar porque no me voy a quedar y no sé nada le tú para ya 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 hecha para acá que yo te voy a dar un treta yo te voy a dejar deOR a uno ¡Prendela! 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 ¿Qué es lo que ella dijo? ¿Qué es lo que ella dijo? ¿Qué es lo que ella dijo? ¡Prendela rápido! ¡Prendela rápido! Guarufa, enfócame en este tigre. Espérate. Espérate. No, pero... Explícame. Espérate. ¡Ay, Dios mío! No, 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 espérate. Déjame poner esto aquí. Porque esto es... Eso es acelerador. Espérate, pero no... No salga... No salga del enfoque. Enfócame a la Guarufa ahí, porque... ¿Y eso, muñito, Guarufa? Está grabando, ¿verdad que sí? Está grabando, ¿verdad que sí? Enfócame en eso. ¡Ay, Dios mío! ¿Y esto? ¡Esto es un avión que me cayó arriba! ¡No pandemia! No, pero... Espérate, espérate. 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 Dale, dale pa' acá. Está... Estamos en contacto ahí. Oye, aquí tenemos a la Guarufa. El estudio del mecánico produce. Y ahí en los sonidos. Enfócame en este flow. Coño, pero la Guarufa se está burlando. Espérate. Tiene una vaina ahí que no se pierde en la oscuridad. No se nos pierde. Bárbaro. Y dime, ¿quién es que te está asesorando para los flow? ¿A mí? Yo mismo. ¿Tú mismo? Yo soy el que me asesoro. Yo soy el que me doy los flow. Yo soy el que... O sea, se anda diciendo que tú eres el que te da los flow más duro de aquí del barrio. ¿Tú eres el que te da los flow más duro? No, 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 no. Todo el mundo tiene su flow. Yo... 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 Que me la de la gente, yo no sé. ¿Tú no sabes nada? Tú... Ahora... No se... No se deja caer en gancho. Yo le tiro todos los ganchos y el tipo sale de abajo. ¿Qué es lo que? Háblense ahí los muchachos. ¿Qué es lo que? Que lo que es mío. Pero él siempre está hablando. Él siempre está hablando. ¿Con quién es que tú vas a hablar? ¿Eh? No, con los contactos y la vaina, los clientes. No hay un día que yo venga aquí que este hombre no esté hablando por teléfono. Yo quiero saber con quién es que él tanto habla. Tú sabes. No hay que dar mucha luz. Te está buscando feo. No, 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 no. Sí, el estudio, el estudio... No, no. El estudio siempre para lleno. Te está buscando feo un menudo. No, los feos me están buscando a mí, al revés. Enfócalo bien, mírenlo bien. A veces que ustedes van hasta acá. No, no, no. ¿Qué es lo que? Vamos a ver aquí. Dame la luz, oíste algo, muchachito. Que es lo que es, que es lo que está frío aquí. El más real record en Instagram, tú sabes. Nuevo talento, dírenme. Que si tienen talento, para acá lo ayudamos full. Sin firmar ni mierda, le damos E, metemos mano con ustedes. El más real record, ya sabes. O sea, tú empiezas a meter mano con los artistas, sin firmarlo, ni nada así. Sin firmar un contrato. Del Cora. Si él tiene un talento heavy, yo lo hago con Feven. Tú tienes un tema bueno, vamos a trabajar, lo bacano. Y así le damos. Hacemos sus videos, sus vainas. Lo ayudamos en la red y de todo. Sí, no. Pero estos tiempos no están patutadas y que ayudando gente. Y si se te viran, tú inviertes ahí que un millón en una gente. Se pegó. Y después, para tú reclama ese dinero. No, porque no era todo el mundo que yo filmo. Por ejemplo, tú tienes un talento. Tú me caíste bien, un chamaquito. Tú eres serio. Yo te digo, ven, vamos a hacerlo, ven. Veo que tiene un chamaquito que lo quiere progresar, echa pa'lante. Tú sabes, yo te meto mano. No digas, ¿qué es lo que ha parecido uno? Ven, vamos a invertir de una vez. Porque los cuartos no son hojas de palos. ¿Vas a seguir? Sí, pero el contrato él lo tiene guardado por ahí. Tiene su tola, tiene su tola. Dame la luz. Free Camio, se te digo, nuevo talento. Representando el blog, que tú sabes que es la vuelta. Real Record, la compañía. Y un trozo de juideros que tenemos por ahí. Tato, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Yo te voy a tirar una pista y tú vas a tirar un verso de una vez. ¿Qué es lo que? Le da, te anotas, te anotas. Ah, empezó, se fue uno alante. La adrenalina de la calle, el nebuleo de los tigres y los cueros. Los domingos de patillas pa' la lila y el gelvedero. Frenamos en la cañita, la prendimos en el tripero. Se tira el lo caco negro y tú supiste el botellero. Fuego, 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 fuego. Evo, Real Record, la compañía, no es de mentira. Mierda, pero todo el mundo se sabe de esta vaina. ¿Qué es lo que es? Prendí, oye, prendí en el blog. Ah, pero es verdad que está pegado el tipo. Estamos apoyando a todos los nuevos talentos. Real Record, la compañía, Botaleo, La Guarufa, todo el mundo metiendo mano. Ya sabes, espérate, que me gustó el jorito, ¿cómo ves? Fuego, 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 fuego. ¡Ey, esto está picante! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Oh! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.